Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Se viene la segunda edición del Festival Nacional del Reviro, que se cumplirá con la organización de la Gobernación de Itapúa para el próximo viernes 14 de julio. Vieron el éxito del año pasado y bueno, quieren ya estar presentes y participando de esta actividad nuevamente. Entonces, realmente sí, anunciar ya, ir calentando los motores, ya por eso hemos hecho nuestras primeras publicaciones también y agradecerles a ustedes porque el 14 de julio de aquí a exactamente un mes vamos a tener nuestra segunda edición del Festival Nacional del Reviro, cuya principal atracción, el principal atractivo es el concurso del Reviro Apo. Entonces, el año pasado tuvimos 23 participantes, tuvimos más de 1.500 personas aproximadamente, contabilizamos que en total estuvieron circulando y degustando los reviros, las variedades de los reviros y también la presencia de la gente que hacía el reviro en la Plaza de Armas de la Ciudad Encarnación. Bueno, queremos reiterar y aumentar el éxito de esta actividad de este año, ya estamos teniendo algunas consultas y bueno, por supuesto que invitados y agradecidos a ustedes los medios de comunicación que nos brindan la posibilidad de llegar a la ciudadanía para dar a conocer esto que para nosotros es un patrimonio gastronómico, que es el revir un alimento que, para no entrar a discutir los orígenes, nosotros estamos convencidos que tiene un origen itapuense, porque en la época del mensú todavía esta era zona de la región de Itapúa, no había esta división que hoy tenemos, entonces, bueno, pero tiene que ver, ¿verdad?, con los mensúes, tiene que ver con el bosque del Alto Paraná, donde crecía la yerba mate, entonces hay un maridaje casi perfecto, como dirían los entendidos, entre el reviro y el cocido. Pero hay otro punto del país que no se conoce. No se conocen y bueno, este es un alimento que es de esta zona del país, las zonas que compartimos, el cultivo de la yerba mate, porque tiene su origen justamente en las personas que recolectaban, las hojas de yerba mate adentro del monte, se adentraban y bueno, su único alimento fuerte, proteico, que les daba energía a lo largo del día, era esto. Para aguantar todo el día. Para aguantar todo el día y que hoy nosotros tenemos como un alimento que lo encontramos, siempre decimos, el reviro es un alimento que se encuentra desde el mercado municipal hasta en hoteles cinco estrellas de nuestro departamento y por supuesto que en los hogares de los itapuenses, me acuerdo el año pasado José, una vez que finalizó el evento, me había llamado el sábado siguiente y estábamos hablando justamente de las repercusiones y hablábamos de que el reviro es un alimento reconfortante, un alimento del corazón, del alma para los itapuenses porque el reviro nos hacen las personas que nos quieren, en nuestras casas el que te quiere es el que te prepara el reviro y si vos te querés mimar, la abuela, la mamá, el papá, la tía o los varones, entonces vos te querés mimar y pedís un reviro también. Se espera una gran concurrencia de participantes, de lo cual en la ocasión se espera que la fecha es propicia, teniendo en cuenta que será en épocas del receso del periodo escolar vacaciones de invierno. ¡Gracias!